Música La Comisión Estatal de Derechos Humanos en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de Michoacán y ProVíctima trabajan para esclarecer el caso de las nueve personas que están desaparecidas en Michoacán por presuntos levantones. Relacionan que ellos han salido a sus trabajos o a sus estudios y desgraciadamente no han regresado, la gran mayoría de los casos así es, pocos son, digámoslo así, lo que se conoce comúnmente como levantones. Los hechos se han presentado en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Puro Andiro, según las quejas ciudadanas, por lo que las diversas dependencias han documentado los expedientes informativos. El día de ayer le mandamos un CD a ProVíctima con todos los datos de las personas desaparecidas en el 2013, que son nueve, para tener un banco de datos que hemos estado alimentando en todas las comisiones estatales de derechos humanos, en la Comisión Nacional, en todas las procuradurías. La mitad de los nueve desaparecidos son hombres, personas que se encuentran en un rango de edad entre los 20 y 34 años de edad. Por eso hacemos un llamado a los jóvenes a que se cuiden mucho, a que no se expongan en este tipo de eventos y ojalá que esto disminuya. El obusman michoacano José María Cázares dijo que la desaparición de personas comúnmente se han dado a altas horas de la noche. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Guasar TV.